Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Bueno, mirad, me he puesto esta blusa de lentejuelas. Como podéis ver, esta me la hice yo. ¿Os acordáis que tengo vídeos en la cual os enseño las blusas que me he hecho? Así tipo lentejuela, etcétera, etcétera. Y como muchas de vosotras me habéis pedido, muchas veces me habéis dicho ¿Y por qué no te pones para hacer vídeos estas blusas? Pues digo, pues mira, hoy me voy a poner una para que la vean. Bueno, no sé, la podéis ver, hace calor, pero bueno. Bueno, pues es una blusita que te la puedes poner en cualquier momento, tanto sea invierno como verano, pues para salir a algún sitio o lo que sea. Bueno, o sea, me va perfecta. Aquí tengo otra. A ver, esperar. La he sacado de aquí de la bolsa. La he sacado de aquí de la bolsa. Aquí tengo otra verde. Esta también me la hice yo. ¿Veis? Está verde para las que no... Para las nuevas que no sepáis, pues tengo un vídeo en el cual os enseño las blusitas que me he hecho. Y no sé si tengo algún vídeo enseñándoos a hacer estas blusas. Ahí lo miraré. Lo miraré y si no lo tengo, voy a hacer uno. Porque aún tengo una tela preciosa. Bueno, una no, tengo varias telas preciosas. Tengo una que es como de lentejuelita, así pequeñita, rosa, preciosa. Y esa la quiero hacer. Entonces, bueno, pues si no tengo ningún vídeo con... En cómo se hace la blusa, que yo ahora mismo no me acuerdo, pues lo haré. O lo haré igualmente, ¿vale? Bueno, pues eso, chicas. Bueno, pues os quería hoy comentar varias cosas de productos nuevos que estoy probando. Bueno, sabéis que yo siempre... Esperad que os lo enseño. Sabéis que yo siempre gasto... O casi siempre gasto este maquillaje de... De la Maybelline. No sé si vosotras lo gastáis. Si lo gastáis, decirme cómo os va. Si os va bien, os va mal. Bueno, sabéis que yo siempre... Me cojo un tono más oscuro, ¿vale? Pero bueno, porque me gusta... Es que cada uno... Ya sé que vosotras me decís, pero es que no te queda bien. Bueno, pero es que cada uno... A lo mejor si me vieras al natural, me verías diferente. Es que la cámara cambia mucho, ¿vale? Y además, es que... Vuelvo a repetir. Cada uno sabe lo que le va bien, lo que le queda mal. Yo sé que si me pongo un maquillaje claro... Es que se me ve una cara de muerta, o sea, así de claro, de enferma... Que me queda fatal. Bueno, por lo menos a mis ojos, ¿vale? Y como se trata de que soy yo la que me tengo que ver bien... No los demás, sino yo a mí misma... Eso tenerlo muy en cuenta siempre, chicas. Arreglaros para vosotras mismas... Y que vosotras mismas os veáis bien, ¿vale? No para los demás. De rebote, te arreglas, ¿vale? Para estar presentable, para que los demás te vean bien... Y no tengas un mal aspecto, ¿no? Pero lo principal y fundamental, chicas, siempre es arreglarse para uno mismo. Porque al fin y al cabo, tú, tu cuerpo... Es con quien convives, a quien estás viendo cada día, ¿no? Que eres tú mismo. Y bueno, y eres tú la que te tienes que sentir bien. ¿Me habéis criticado muchísimo los maquillajes que yo me hago? Bueno, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, pero cada uno tiene su forma, su manera de maquillarse. ¿Por qué tiene que ser una forma solo la... O la ideal, o sea, la... No, pues cada uno tiene su forma y lo hace a su manera, ¿vale? Y a lo que te queda bien a ti, ¿eh? Bueno, volviendo al tema, porque me enrollo mucho. Eh... bueno, os estaba diciendo que siempre usaba este maquillaje de la Maybelline. Pero fui a la perfumería, pues se me había acabado. Y fui a la perfumería y no tenían, ¿vale? Ese tono. Y entonces me dijo la chica, dice, prueba este de la L'Oreal, este. El Acord Perfect, Perfect, ¿o cómo se llama? Perfect, Acord Perfect. Vale, no lo sé pronunciar. Eh... digo, ah, pues bueno, este no había yo gastado. Hacía muchísimos años, muchísimos años. Y me acordé, no digo, este yo lo gasté hace muchísimos años. Digo, bueno, pues lo voy a comprar. Y como era un tono así, un poquito morenito, ¿vale? De estar morena, pues pensé, pues mira, sí, lo voy a coger. Y de verdad que no me disgusta nada. Quizás mucho más hidratante. Es mucho más cremoso, hidratante, si tenéis la piel muy seca, este, que este, ¿vale? Pero, este, el de la L'Oreal, digamos que queda más fijo, te dura más, ¿vale? Porque este en seguida parece que se te va, ¿eh? Y este te dura más. Y bueno, es cuestión de hidratarse bien la piel antes con Nivea o el saco. Con cremas, con serums, con lo que sea, y ya está, ¿eh? Me gustaría, chicas, que en los comentarios me pusierais qué maquillaje usáis vosotras, que me aconsejéis un maquillaje perfecto, ¿vale? Porque hay tantos, hay tantísimos, y además unos que son caros, otros que son menos caros. Y claro, a veces cuando te compras un maquillaje caro, digamos que te arriesgas a que no te guste también, porque también puede pasar, ¿no? Y bueno, me gustaría que en los comentarios me dijerais qué maquillaje es el perfecto, el ideal para pieles secas, ¿vale? O ya maduras, ¿eh? Bueno, después, tengo otras cosas que enseñaros. Mirad, hacía mucho tiempo, mucho tiempo, aquí lo tengo, hacía mucho tiempo, que tenía ganas de tener unas ampollas de belleza de vitamina C. Bueno, estas de la Insdil, no solo llevan vitamina C, sino que llevan también ultra-glicanos y ácido hialurónico, ¿eh? Aquí, aquí lo pone, ¿veis? Vitamina C, etcétera, etcétera. Serum antioxidante de día. Entonces, esto hacía muchísimo más tiempo que quería tenerlo, ¿vale? Pero no lo compraba nunca. Este, no me acuerdo lo que me costó, no me acuerdo, es de farmacia, ¿eh? No me acuerdo lo que me costó. No es muy caro, no sé si valía 16 euros, 20, ahí no me acuerdo bien. ¿Veis? No me guardé el ticket. Bueno, da igual. Bueno, la cuestión, aquí pone, a ver si lo puedo leer, ¿eh? Potente antioxidante ayuda a proteger la piel del daño provocado por las radicales libres. Activa la producción de colágeno y devuelve la luminosidad a la piel. Combinación de... Que mantiene la hidratación reforzando las estructuras del sostén, o sea, para reafirmar, ¿eh? La piel. Rejuvenece la piel del rostro gracias a su elevada capacidad de unión en el agua que consigue restablecer los niveles de hidratación. Bueno, eh... Bueno, aquí es un serum, de hecho es un serum. A ver, déjame que lo abra, que no lo he abierto. Es un serum, pero son ampollas. Entonces, claro. Es que realmente, ahora me estoy dando cuenta que no era esto realmente lo que yo quería, ¿eh? Pero bueno, lleva vitamina C, ¿vale? Pues vale, entonces, bueno, lo aceptamos. Vale, sí, son ampollitas, ¿eh? Estas que se tienen que cortar. Y bueno, chicas, cuando aquí lleva, digamos, el gotero este, porque se ve que una ampolla te sirve para más de una vez, ¿vale? Entonces la aplicas y te sirve para más de una vez. Pero una cosa. No sé cuándo las voy a empezar a probar, ¿vale? Cuando las empiece a probar, ya os diré si vale la pena o no vale la pena, ¿eh? No muy caras, ya os digo yo que no eran. Entonces, mirad. Compré esta ampollita de germinal. También. Que esto es una ampollita de acción inmediata, ¿vale? De germinal. Que esto también lo había gastado yo hace años y años y años. Y pensé, bueno, ya, son cosas que las compras hace muchos años, luego lo dejas de usar y ya nada, ya no te acuerdas ya. Lo vi y dije, mira, era baratito, así 3 euros, una cosa así. Digo, bueno, va, pues un día lo probaré también. Y de germinal también tenían, si no me equivoco, unas ampollitas de estas de vitamina C. La vitamina C lo que hace es producir más colágeno en tu piel, ¿vale? Inducir a que tu piel produzca colágeno. Que esto, una o dos veces al año, digamos que va muy bien hacerlo, ¿vale? Para que la piel esté bien... No se vaya marchitando, ¿vale? Y luego compré también... Esto ya sabéis de la B-Zills. Reduce los... A ver, un momento. Reduce los signos de fatiga ocular de la B-Zills. Es un rolón. Es un rolón, a ver qué pone aquí. Ojos sensibles. Ojeras, bolsas, párpados, congestionados. Esto hacía tiempo que quería tenerlo porque sabéis que últimamente gasto siempre para los ojos. Los productos de B-Zills. Porque considero que me van muy bien. Os enseñé el otro día como un jaboncito especial para lavar los ojos por la mañana. Que va estupendo. Llevo como un poquito de lápiz azul aquí debajo. También es de la B-Zills. El Rimmel. Un poquito de Rimmel. Bueno. Considero de verdad que va muy bien esta marca. Que conste... Bueno, os repito. Que yo no hago propaganda de nada. No tengo esa suerte. Os lo vuelvo a repetir. Ojalá alguien me contratara. Pero no. No hago propaganda de nada. Simplemente os enseño lo que yo... Creo que... O sea, lo que me va bien, lo que he comprado y eso, ¿no? El día que lo... Si es que algún día pasa. Os diría, mira, sí. Me han dicho que pruebe esto y que dé mi opinión. Pero de momento es una cosa absolutamente mía, ¿eh? Yo no hago propaganda absolutamente de nada. De nada. Vuelvo a repetir. Ojalá. Y bueno, chicas. Algo más compré. No. No compré nada más. Me dieron aquí unas muestrecitas. Me dieron unas muestrecitas de crema. Bueno, no. Que esto nada. Y nada, chicas. Pues eso os quería comentar yo hoy. Estas cositas. Que os las aconsejo. Y... Pero bueno. Vuelvo a repetir, ¿eh? Cuando las pruebes, sobre todo estas, ¿eh? Os diré si vale la pena o no. Porque a veces te compras cosas de estas, que aunque no sean muy caras, piensas, bueno, ¿ha valido la pena? Vale la pena comprarse cremas caras y cosas caras. Que a lo mejor con, con, acertando bien. Sabéis que yo soy muy amante de la Nivea y no hago propaganda, vuelvo a repetir. Y, y bueno. Y es lo que utilizo siempre. Aunque me pongo algunas otras cremas, ¿eh? Siempre la Nivea no me falta. Por eso digo, que a veces no hace falta gastarse tanto. Bueno, chicas. Os mando. Muchísimos besos, chicas. Darle al like si os ha gustado. Es la forma que tenéis vosotras de ayudarme a mí para que el canal pueda seguir funcionando. Y pueda que cada vez esta familia sea más grande, chicas. Y ponerme en los comentarios las cosas del maquillaje. Si conocéis algunas ampollitas de estas también, de vitamina C. En fin. Comentarme cositas, ¿vale, chicas? Os mando. Muchísimos, muchísimos besos, chicas. Y hasta el próximo vídeo, chicas. Chau, 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 chau.